Fue el amor con días, como si tú me amas Era todo lo que yo sé, era hombre de ti Se me tornó, no sufrí como me vi Enriquecí, no sabré que sí Era hombre y no sé yo, ella y era un cariño Me vuelve a encontrar conmigo Enriquecí, no sabré que sí Era para mí, para mí Quiero, quiero, siento morir Me vuelve a encontrar conmigo Enriquecí, no sabré que sí Quiero, quiero, monterme Enriquecí, no sabré que sí Le мер Autómbro Enriquecí, no sabré que sí Enriquecí, no sabré que sí Me lloré que sí Me vuelve a encontrar conmigo Y es, que se cambia con el juez, que a todos los piensos no cierres, no tenés la vida. Y nuevamente, un pulso de 15 militos, que es la patria de Roma. Y nuevamente, un pulso de 15 militos. Y nuevamente, un pulso de 15 militos. Y dos pulso de 15 militos. ¡No!